Televisión y Movimiento Comenzamos en De Buenas Viernes con UV de Vacaciones. Ya comienza la Semana Santa y con nosotros la alegría al por mayor. Los dejo en el estudio con Mariana Guzmán, Jesús González, Maritza Villegas y Aurora Alvarado. ¡Muy buenos días! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Viernes! Ahora sí para descansar, ¿no? Porque con esta semana, este cambio de horario, todavía no nos recuperamos. ¡Bienvenidos! Va a dormir mucho, ¿no? Dormir las horas que no dormimos toda esta semana. Pues ya es viernes, acabó la semana, así que seguimos con esta buena vibra. ¡Qué bueno que están con nosotros en De Buenas! Hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña la maestra Blanca que nos viene a comentar cosas muy interesantes. Así que bien importante que se queden con nosotros porque van a disfrutar este viernes para poder disfrutar también del fin de semana. Bueno, ahí está la invitación también para que te quedes con nosotros porque puedes hacer las preguntas que tú quieras a través de las redes sociales. Ya sabes, el Facebook de Buenas MVM. Y también tenemos más en este programa el día de hoy. ¡Qué bueno que despiertas con nosotros con la mejor actitud! Queremos acompañarte esta mañana, queremos que disfrutes también del contenido que hemos preparado para ti. Además, tenemos un tema muy, muy calencho el día de hoy en la sala. Para que no se despeguen, pues las infidelidades. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son culpables? ¿Quiénes son, pues, de pronto no tan culpables? Si es un 50-50. ¿Ustedes qué opinan? Háganos a ver sus opiniones a través de las redes sociales, ya la sabes. Así es. Y bueno, como bien lo comentaba Axel, hoy es viernes y salen los chamacos de vacaciones. Así que yo les recomiendo que en casita preparen alguna actividad para que los niños no se aburran o salgan al parque a hacer algún deporte. Por eso, hoy les preparamos una receta que Mariano nos va a mostrar por ahí, que son las K-Pops. ¡Ay, qué rico! Que es un postre ideal para poder hacer con los niños, ¿no? Que aparte está súper delicioso. Mostrando aquí nuestras habilidades. Sobre todo para consentir a los niños ahora que van a estar en la casa casi todo el tiempo. Así que no se despeguen de la computadora o de la televisión, dependiendo de dónde nos estén viendo. Porque hoy vamos a tener también dos tips muy interesantes, muy fáciles. Y prácticos de poder replicar en casa. No se muevan también de la transmisión en vivo que tenemos totalmente en www.mvmtelevisión.com. Ahí vamos a estar transmitiendo en vivo el programa de hoy. Pero también ustedes pueden ponerse en contacto para participar y para estar mandando respuestas o saludos a través de nuestra red social que es De Buenas MBM en Facebook. Ahí pueden estar escribiendo sus comentarios. Así que vamos a empezar con toda la actitud hoy que es viernes. Por supuesto, ya sabes que tenemos redes sociales. Mariana, ¿cuál es la tuya? La mía me puedes encontrar en mi fanpage como MarianaGR en Instagram como me regusta, en Snapchat como me regusta. Y obviamente tienes que darle like a nuestra página. También yo tengo redes sociales. A mí me puedes encontrar como JesúsGonzálezTV. Ahí puedes darle like a la página y estaremos compartiendo de pronto las fotografías que nos tomamos después del programa. Lo que hacemos en los... Los números. Claro, por supuesto, los números famosos. Todo lo que ustedes quieran ver a través de las redes sociales lo tienen. También Maritza Villegas. ¿Tienes redes sociales? Así es. A mí me pueden encontrar como Maritza Villegas TV. Ahí estoy también subiendo algunas fotitos después del programa que siempre empezamos como para que vean nuestro look, cómo les pareció, ¿no? Así es. Para que vean todos los accesorios, la ropa. A mí me pueden encontrar como Aurora Alvarado TV en Facebook y en el resto de las aplicaciones que es Instagram y que es Twitter también me encuentran como Aurora Alvarado. Es importante que nos sigan en las páginas y no precisamente en los perfiles porque en las páginas es donde podemos estar en contacto con todos ustedes. Además de recibir las invitaciones, ¿no? Sí, claro. De todas las personas que nos hacen llegar. Y hoy tenemos los regalos. Hoy tenemos los regalos. ¡Sí! ¡Los regalos hoy viernes! ¿Saben algo? Les voy a contar la dinámica, chicas. Sí, ¿cuál es? Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Durante todo el programa van a estar apareciendo algunas frases aquí abajo, como cuando aparecen las redes sociales. Y ustedes tienen que completar esa frase. Cuando, por ejemplo, ahí está la primera. Hoy es viernes, claro que sí. Entonces van a estar apareciendo algunas frases y ustedes van a completar en el orden que fueron apareciendo. Y entonces, al final, como por el tercer o cuarto bloque, las primeras cuatro personas que comenten la frase completa se van a llevar algunos de los regalos. Tenemos el collar que nos regaló Magali. Tenemos la bolsa también, bueno, la cartera. Y también tenemos el rebozo. Y hoy viene Shari, que también nos va a regalar un detalle para ustedes que nos están viendo. Así que quédense con nosotros durante todo el programa y anoten la frase. ¡Qué padre! ¡Muy regalitos! Así es. Y bueno, chicas, yo les quiero dar una recomendación. Si ustedes en casita están buscando un vestido para una fiesta, quieren encontrar el traje de baño para irse ahora de vacaciones, la mejor opción es Chic Boutique. A ellos los pueden encontrar en la calle 20 de noviembre, número 104, donde pueden encontrar las tendencias y los colores que están de moda. Como ven, nosotros ahora vestimos de Chic Boutique, con colores de vanguardia, en diferentes tamaños, pueden ser largos, cortos. Y ya nada más ustedes tienen que darle su propio estilo, como ahora, miren, en esta ocasión. Puse esto para darle un poquito más Chic. Todavía estos... Más Chic. Más Chic. Más Chic. Todavía, ¿no? Muy bien. Sí, me gusta también el nuevo look de la bandita. Que está como de moda, que lo metió Belinda, ¿no? Sí. Como Belinda estaba como muy en esto. Y aparte un vestido tan bonito como los que hay ahí, los puedes complementar con un accesorio y cambia totalmente. Cinturones, accesorios, bolsa, siempre un estilo, el maquillaje, todo va a cambiar el vestuario. Así que si tú te sientes cómoda y estás buscando ropa de calidad, lo puedes encontrar ahí. Ya muy buen precio. Los colores también te van a favorecer. Vámonos rápidamente a los cumpleaños, el día de hoy. Vámonos a felicitar a las personas que nos mandaron su fotografía y algunas otras que nosotros también quisimos felicitar. ¿Quién será la primera persona? Me parece que es Cristian Alejandro Ortega. Feliz cumpleaños. Además de todo, se estrenó recién como papá, así que es la mejor persona. Como yo, ¿no será pariente? Feliz cumpleaños. También feliz cumpleaños para él. Seguimos con Alex Santiago. Alex Santiago, un abrazo a Alex Santiago. Un chavo súper trabajador y siempre súper enfiestado, que le encanta la fiesta y pone el ritmo. Es que nos invita a su vestuario, ¿verdad? El siguiente cumpleañero es Fernando Terrazas. Él es un artista plástico, como podemos ver, es un pintor oaxaqueño. Entonces, hay que reconocer también el talento y la labor de los artistas plásticos aquí en Oaxaca. Así que muchas felicidades, te mandamos un gran abrazo y esperamos que te la estés pasando muy bien. Y también el siguiente cumpleañero es Greg Chávez. Él es muy famoso también por redes sociales porque es parte de los Instagramers de Oaxaca. Entonces, él toma fotografías muy bonitas de Oaxaca, de retratos, sobre todo de la comida, de ahora de la guetza, diferentes tradiciones y costumbres que se viven aquí en Oaxaca. Así que muchas felicidades, Greg. Te mandamos un fuerte abrazo y también confídanos un poco de pastel, por favor. Sí, esa foto está increíble, ¿eh? Yo quiero felicitar a la siguiente persona en este viernes, Karen Tenorio, una gran amiga. Es una chica mamá moderna. Le mando felicitaciones de parte de su familia también. Un gran abrazo, que te la pases muy bien y seguro que este fin de semana va a haber fiesta. Y el siguiente, pues, es una felicitación mucho más especial. Quien viene en pantalla es mi papá. ¡Papá! 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 Vamos a celebrar en familia por él. ¡Vámonos! Los invito, están curiosamente invitados, todo el staff, todo B, 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 B. Bueno, vas a tirar la casa por la habitación. ¿Cómo? Ah, bueno, mandamos entonces saluditos y un gran abrazo, papá. Bueno, pues, muchas gracias y felicidades al señor Miguel Guzmán. También vamos a felicitar a Paola Arango, nuestra amiga, compañera y además también colega de comunicación, que ahorita anda como por las Europas, ¿no? Anda como viajando, una cosa ya bárbara, con mucho frío seguramente, pero bueno, feliz cumpleaños. Y también feliz cumpleaños para Yanni, una maestra de un colegio de la ciudad de Oaxaca, que también le encanta siempre andar con sus hijos, tomarse fotos y hacer mucho deporte. Un abrazo, Yanni, que la pases increíble hoy en tu día. Pues, felicidades. Felicidades. Felicidades a todos. Y oye, Mariana, ¿por qué no te das una vuelta por Casa Verde? Ahí hay un sinfín de muebles de material 100% oaxaqueño y sin duda ahí puedes encontrar, pues, no sé, un banquito, puedes encontrar una mesa, un centro de mesa, porque también venden diferentes artículos para adornar la casa, la oficina o un cuarto. Ahí puedes encontrar varias cosas para comprarle a tu papá. Puedes darte la vuelta aquí en Pabellón Violetas, en Violetas 401, aquí en la Colonia Reforma, o también ir a su tienda que está en el centro, en Tinoquipal, es 517, ahí cerca de Callejón Boca del Monte. Date tu vuelta ahí por Casa Verde, hay un sinfín, de hecho ellos son los que nos dan el mobiliario, así que, pues, sin duda es un lugar recomendable para comprarle a tu papá. Gracias por la recomendación y, pues, ahí en casita también, visiten Casa Verde si están buscando algún mobiliario, Jesús. Vámonos rápidamente con el siguiente consejo. De pronto, estos consejos se sacan del apuro, así que vamos a ver de qué se trata el de hoy. Aquí en De Buenas te damos esta recomendación. Tómala en cuenta a la hora de preparar tu menú semanal. A veces te sientes agotada y con el cerebro lento y como aletargado. Si eres como la mayoría de las personas con tantas obligaciones y una larga lista de cosas por hacer, no puedes permitirte este lujo. Las buenas noticias. Además, existe un superhéroe natural que viene a tu rescate. Se trata del delicioso banano. Un estudio realizado en Holanda hallo que comer uno al día aumenta tus niveles de energía y mejora el funcionamiento de tu cerebro hasta en un 20%, lo que te permite estar más alerta. El alto contenido de potasio, triptófano y azúcares que contiene esta fruta es el responsable de ese maravilloso resultado. Aquí en De Buenas te damos los mejores tips. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven esta? Es súper típico. Sí, claro, por supuesto. Además, de pronto dejamos como de comer frutas en algún momento y es como más recomendable. Yo hasta había escuchado que el plátano lo puedes comer en ayunas y que es también como muy recomendable. Ayuda mucho, ayuda mucho. Entonces, vámonos a agradecer también a nuestros amigos de Abarrote de Diseño quienes, bueno, se ponen la camiseta y en este caso me prestan las camisetas para poder venir al programa. Todo elegante cada día. Y en este caso, bueno, traigo una cosa que decía esta mariana que parecen zarzamoras. Sí, digo, tu camisa es tan tojable porque parecen zarzamoras. Pero bueno, son Rosita, si ustedes quieren saber más de los productos que ellos tienen, los pueden encontrar en Abarrote Diseñadores, Abarrote Diseñadores en el perfil. También en el de Like lo puedes encontrar como Abarrotes de Diseño, Abarrote Diseño. Y también en Instagram como Abarrote de Diseño para que los puedas buscar. Además, están cumpliendo tres años y seguramente van a tener muchas promociones. Así es que ya dimos por ahí unas libretas. Unos regalos, claro, sí. Unos regalos. Pues así, pues vámonos a un corte comercial y enseguida regresamos aquí a este programa de buenas con más información y con la energía del viernes. Por supuesto. Hoy es viernes, la frase de viernes. Así es, Aurora, no se despeguen de su televisión porque en un ratito más regresamos con más información. La primera frase fue, hoy es viernes, ¿cuáles serán las demás? Estate al pendiente porque van a estar apareciendo a lo largo del día en la pantalla. Recuerda utilizar el hashtag 5 años contigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.